Bien, ahí estaba Demis Russo, aquí en la radio, junto a ustedes. Ya son las 11 de la mañana, con 48 minutitos. Bueno, y vamos a saludar a Sebastián Ullarzún, ya está con nosotros. Sebastián, muchas gracias por estar acá en la radio. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Bienvenido. Hola Eduardo, también agradezco la invitación, el espacio. Extiendo también el saludo a los Luis, no los vamos a enumerar porque son varios los de la comuna. Y también estamos en tiempo de huetipantru, así que está cambiando también naturalmente nuestra naturaleza y hay que entender y tratar de entender que somos parte de la naturaleza y entender estos ciclos y aprovecharlos de la mejor manera. Qué bueno, qué interesante introducción tú haces, ¿no es cierto?, un poco respecto a este tema. Natural que nos preocupa a todos y que yo creo que día a día se va tomando más conciencia, de a poquitito, pero se va tomando conciencia. Sebastián, cuéntame un poquitito de tu persona, en el fondo de tu familia, ¿de dónde viene Sebastián Ollarsun? Bueno, la verdad es que, llevándolo para el lado del arte, desde chico tuve algunas facilidades para el dibujo y me destaqué en la escuela por tener facilidades para el dibujo y fue muy incentivado también por mi familia paterna, porque tengo un abuelo que es Premio Nacional de Arquitectura, que su nombre es Rodulfo Ollarsun Filippi y claro, él dibujaba, él pintaba mucho. La verdad que yo cuando era pequeño no sabía que era Premio Nacional de Arquitectura, porque cuando a unos chicos no se interesa tanto por las cosas. Sino que sabía que conocía las pinturas y los dibujos que había en la casa. Por lo tanto, del lado arquitectónico y del lado de la arquitectura y de su obra y su legado, yo no tenía mucha conciencia. Pero sí, siempre recuerdo el olor a óleo que había, no solamente en la casa de mi abuelo, sino que también en la casa de mi padre, el olor a trementina, los lápices y siempre los regalos que me hacían y que nos hacían era siempre como ligado con el arte. Entonces era como una onda también. O sea, yo a lo mejor si ellos no hubiesen estado ahí con esa onda, tal vez yo hubiese seguido una onda, hubiese sido tracho, hubiese sido punk, hubiese sido cualquier otra cosa. Desde niño decidí tomar la onda como del arte y me gustó bastante. Él dibujaba mucho naturalezas muertas, por ejemplo, que es una palabra que a mí me marcó mucho la palabra naturaleza muerta, porque cuando nos juntábamos a dibujar, yo dibujaba y llevaba la enseñanza que me dio mi padre, en realidad, cuando me enseñaba los colores y a dibujar, y él fue mi maestro, mi mentor. Además de mi madre también, que es buena para el dibujo también. Tuve buena... me gustaba mucho el dibujo. Y bueno, nací en una época donde está todo el arte masificado y digitalizado, la televisión, me crié con la televisión, por lo tanto ahí estaban los dibujos animados y siempre me fui por el lado del dibujo, más que todo. Qué bueno, qué interesante saber eso, porque de alguna forma también quedan y me siento que la parte artística tuya se va a mantener por siempre. O sea, es una cosa que está en tu hienes, que está ahí, a lo mejor tú se la estás inculcando alguna, directa e indirectamente a tus hijos, a tus hijas, no sé, a tu entorno familiar, digamos más directo. Bueno, aprovecho de dedicar el programa a mis dos hijas, a María Paz, que cumplió hace dos días, cinco años, y mi hija Paula, que va a cumplir dos el próximo mes. Y claro, le encanta dibujar. El dibujo es algo que está en la casa, las témperas. Y los niños vienen con esa onda de dibujar, de cantar. Mucho se hablaba de Da Vinci, por ejemplo, como hombre universal. Y la verdad que lejos de venir a quebrarme, porque siempre he sido de alguna manera abajista, no me gusta mucho hablar de quiénes eran mis ancestros, o incluso de tratar de alardear con mis facilidades o aptitudes, a lo mejor artísticas, sino que como compartir, porque en el fondo es un legado que nos dejan a todos, no solamente a uno. Y también tratar de, como artista, tratar de entregar el concepto de que el arte es como una actitud, en el fondo. Y todos podemos ser artistas, de alguna manera, todos somos artistas porque se ha masificado. O sea, yo pienso que hasta un niño que está en la básica hora tiene más conocimiento o más información que Leonardo Da Vinci. Hay diferentes tipos de arte, hemos llegado hasta el noveno, décimo arte ahora, y dentro de esos artes, por ejemplo, está la fotografía, donde un fotógrafo o un artista fotógrafo era alguien, pero súper especializado. Hoy en día todos tenemos un teléfono, tenemos redes sociales, Instagram, por ejemplo, y cualquier persona que saca un teléfono y dispara una fotografía y le da un ciento certío artístico, está haciendo arte. O sea, el arte se ha masificado. O sea, somos todos Da Vinci, de alguna manera. Mira, yo encuentro que es bastante interesante lo que tú nos estás señalando hoy respecto de este tema porque la parte artística está allí y es un tema que ojalá, si todos tuviésemos un poquitito de ser artista, yo creo que la vida también sería diferente porque las cosas se ven de una forma totalmente opuesta quizá a como la de el común de los mortales. Ahí veo que tienes en tus manos varias fotografías que al parecer tú has sacado. Son pinturas esas. Bueno, algunas pinturas, algunos diseños, pero quería leer un pequeño texto de mi abuelo que lo escribió en el diálogo Mercurio en la década del 30 porque él hacía, él como arquitecto y como premio nacional de arquitectura tiene un monumento nacional, por ejemplo, en la calle La Bolsa, que es el edificio que está al lado de La Bolsa de Comercio. Ya, perfecto, sí. Y que hoy, que era el edificio La Mundial y que si hoy no me equivoco es un banco, claro. Y bueno, él venía con... El arte antes era más complicado, era todo gótico, por ejemplo, y había que ser un tremendo arquitecto, un tremendo artista para construir un edificio gótico. Y bueno, él en sus viajes a... Tuvo viajes, por ejemplo, a Europa y trajo todo lo que fue la arquitectura moderna y el arte moderno. Y el arte moderno era minimalista. Entonces, cuando uno se encuentra con una arquitectura gótica y después esta persona, este gran artista, gran arquitecto, no quiere seguir haciendo cosas góticas sino que quiere traer el arte moderno y el arte moderno supone que son cosas cuadradas y mínimas, es como que este tipo, no sé, es alguien flojo, es alguien que se le corrió una teja. Él trajo la arquitectura moderna a Chile y ese concepto le costó introducirlo y me gustaría leer... Sí, por supuesto. Dice, en el diario Mercurio escribió, se equivocan los que creen que el arte nuevo nada ha conseguido, pues lo falsamente tradicional e histórico en la arquitectura ha sido enterrado para sustituirse por todas las ventajas materiales y espirituales modernas. Y eso convence al más obstinado. El arquitecto, el pintor, el escultor, el músico, el literato, el poeta están construyendo hoy un nuevo arte. Pero tienen la conciencia exacta de que este nuevo arte se encuentra en sus comienzos. Una ojeada a la historia del pasado nos demuestra que cada periodo histórico demoró siglos o miles de años hasta llegar a la madurez. Estamos hablando de la década del 30. No había televisión, no había fotografía mucho. Entonces, claro, el arte, si definimos la palabra arte, si lo buscamos en la Real Academia, es como una actitud, es una forma de ver la vida. O sea, un artista se ve, en el fondo es amor. Cuando uno ve un pajarito, cuando uno ve la naturaleza y quiere dibujarla, o quiere observarla nomás, es una actitud. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro El Arte de Amar, de Fromm, entiende que es solamente una cuestión de actitud nomás, que está entre querer ver la vida de una manera más simpática, más amable con arte, o tomar la vida de otra manera o un poco más materialista. Respóndeme esto, por favor. ¿Cómo tú has podido conciliar una cosa con la otra? Porque la verdad es que tú también eres una persona que es bastante abierta en el sentido, digamos, de poder adentrarte en distintos temas que te preocupan, que están en el tapete comunal. Ha sido un tanto crítico también, cosa que es buena, digamos, en estos tiempos, tener una opinión, tal vez, divergente y siempre con respeto. Entonces, ¿cómo has podido matizar estas cosas, digamos, de lo artístico, un poco lo místico también, que yo te veo, y, por supuesto, también este tema político? Bueno, el arte no es otra cosa que amor. Entonces, cuando uno ve la mayoría del arte y ve de los grandes artistas volviendo a la naturaleza muerta, se refería al bodegón cuando uno dibujaba una frutera con manzanas, peras o un ramo de flores. ¿Qué es lo que está haciendo? En el fondo está siendo feliz. El arte es como la felicidad, digamos. Y es la sensibilidad. Y una persona artista y sensible no puede estar ajena al sufrimiento, a la injusticia, porque todo eso tiene que ver con una actitud de vida sensible. Grandes artistas, como los que mencionaba, muchas veces dibujan la naturaleza. Da Vinci, cuando dibuja la Mona Lisa, es una persona, es una persona humana que está entregando cierta actitud en su rostro. Las grandes pinturas de grandes pintores también son generalmente cosas que están en lo humano, no son cosas extraterrestres. Todo sucede aquí. Cuando hablamos de grandes artistas, podemos mencionar, por ejemplo, a John Lennon, a Violeta Parra, aquí en la comuna, a Juan Alarcón. Son personas, artistas que no están lejos de la política, son activistas políticos. Dentro de la televisión podemos ver a un Felipe Camiroaga, histriónico, para todos lados del arte. También estaba en sus últimos momentos siendo una persona muy activista. Entonces el arte está muy de la mano con la sensibilidad cultural y social. Qué bueno. Sebastián, vamos a seguir conversando contigo, vamos a ir a una pausa cortita, ¿no es cierto?, porque para ir un poco también amenizando esta conversación, nos vamos a quedar con un tema de Iyapu aquí a esta hora, cuando ya prácticamente es mediodía, ¿no es cierto?, así que no se separe, seguimos al regreso conversando con Sebastián Ollarsun de Arte, de lo actual y de mucho más. Gracias. 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 ¿Qué manera de tenerte tan cerca de mí? que hasta los mismos sueños huelen a ti. ¿Qué manera de entregarte sin los miedos a perder? lo que vale es querer ser, aunque duela después. ¿Qué manera de escucharte tan dentro de mí? no necesito tus palabras, tu latido habla por ti. ¿Qué manera de quererte? qué manera de sentir como miro el universo sin límites en mí. Lo que veo en tu mirada que soy dueño en tu jardín que te llevo de la mano a donde quiera ir lo que veo en tu mirada que soy fuego manantial que te llevo de la mano y no me canso de andar ya no me canso de andar qué manera de pensarte qué manera de reír recordando tus locuras en tus brazos en tus brazos soy feliz qué manera de quererte qué manera de sentir cómo miro el universo sin límites en mí lo que veo en tu mirada lo que veo en tu mirada que soy dueño en tu jardín que te llevo de la mano a donde quiera ir lo que veo en tu mirada que soy fuego manantial que te llevo de la mano y no me canso de andar y no me canso de andar y no me canso de andar bueno seguimos aquí en la radio 28612224 en nuestro teléfono para que usted comparta con nosotros a esta hora aquí en el 107-1 estamos junto a Sebastián Ollarsur compartiendo un poquitito respecto del tema arte, patrimonio, cultura un poquitito Sebastián me llamó la atención en su momento porque tú dijiste pasó el tema del día el patrimonio para mí sin pena ni gloria digamos en el fondo te sentiste un tanto al parecer desfasado respecto de esa fecha tan importante que se ha ido como cada vez asentando más en nuestro país claro siempre me ha gustado el arte y estoy aquí en el cajón del Maipo volví hace unos 7 años me casé tuve hijos y en realidad estoy dedicado a los hijos y también estos antepasados de los que estoy hablando ahora los estoy conociendo también en estos últimos años porque ellos trabajaron para el gobierno de Chile como arqueólogos como naturalistas como arquitectos entonces la obra y sus obras sus dibujos prácticamente la estoy conociendo entre los 35 y 40 años entonces es un reencuentro con el dibujo con la animación con el cómic que yo he seguido que lo seguí como mencionaba antes como una como una onda que traía mis abuelos pero ahora estoy entendiendo y estoy descubriendo a través también de la profesora de historia Cecilia Sandana que es mi pareja estamos viviendo un tiempo muy bonito tú me preguntabas también anteriormente por qué no me había dedicado más a la política es porque en realidad la estamos pasando muy bien es como una película de Indiana Jones estamos descubriendo tantas cosas no la querís pasar mal no claro o sea estamos juntando información porque es muy entretenido y queremos contarla y más que decir que me siento desfasado el arte siempre ha tenido complicaciones para para financiarse para para difundirse y no lo tomo como algo personal o sea cuando llegué también trabajé con con de Dal de Oro con Cantares del Volcán que todavía trabajo con Juan Alarcón y cuando uno se acerca a pedir recursos o a contar esto es difícil que tenga buena acogida porque cuando hay en un país subdesarrollado cuando hay problemas económicos lo primero que cae es la publicidad el arte no lo tomo como algo personal lo tomo como algo que siempre es algo difícil porque no es algo de primera necesidad no es algo que yo opine para mí el arte es algo de primera necesidad o sea el arte es una forma de vida que es contraria a la ambición o sea uno puede encontrar el arte la felicidad en el arte que es en el fondo ser feliz incluso observando la naturaleza y no teniendo queriendo tener más o queriendo tener más fama o más éxito en realidad en lo cotidiano hay mucho de arte ¿cómo te gustaría te gustaría a ti que fuera digamos el tema cultural en el cajón del maipo en el cajón del maipo y en todo chile creo que hace falta bueno hay un tema también político porque también el arte está muy ligado a la naturaleza del medio ambiente y a la naturaleza humana y muchas veces va en contra de los intereses extractivistas o económicos entonces también cuesta mucho avanzar porque también hay siempre algunas trabas o sea nos lo vemos en el arte la ciencia y la naturaleza están siempre en tercer plano en Chile la salud el tema de contaminación fiscalización y todo eso es algo que claro el gobierno actual dice hay que hacer una hay que tratar de trabajar más rápido tratar de aprobar rápido estos proyectos pero no se trata solo de eso hay que ver hay que cuidar lo que pasa con el medio ambiente y con todos nosotros porque como te mencionaba en off no es una cuestión que uno crea que se las sabe todas porque no es así está claro que estamos todos cambiando algunos con más sensibilidad anterior un poco comprendidos nos trataron de ecoterroristas o que se yo no era tan importante el cambio climático el plástico el calentamiento global y todo eso y ahora realmente nos está llegando al cuello y te mencionaba que no es que uno venga aquí que se las sabe todas porque uno igual usa el plástico todos los días se lleva las bolsas plásticas y es una cuestión de que todos somos consumistas todos estamos ocupando el plástico y ¿dónde va el plástico? el plástico no lo llevamos a Marte a la Luna sino que el plástico está quedando día a día y todos estamos produciendo y botando plástico al medio ambiente y es algo que lo hago yo también entonces tampoco vengo aquí como que yo me las sé todas sino que todos tenemos que cambiar y la información y la comunicación es parte del arte también y el arte de comunicar e informar es muy importante porque está creando una nueva conciencia humana y estamos viendo lo positivo y lo negativo y eso está generando un cambio no solamente en Chile ni en ni en ni en en el cajón del Maipo sino que en todo el mundo perfecto Sebastián volviendo un poquitito a lo que tú has hecho digamos a tus pinturas porque veo que hay varios dibujos interesantes y quizás hay muchas personas que no sabían que pinturas tuyas están colgadas en los pasillos de la de la de la ENEC aquí en San José de Maipo de la ENEC sí bueno es que también es un poco como digo también es un poco culpa de uno porque he estado investigando y estamos en pleno proceso de investigación y de recopilar y ha sido muy entretenido por lo tanto el tema político el tema de gestión uno va y cuenta y no todos van a van a a impresionarse y aportar sino que cuesta cuesta también entregarlo de buena manera de repente es culpa de uno también pero estamos de a poquito mira te contaba de mi abuelo Rodolfo Yersum premio nacional de arquitectura él también una de las otras cosas destacables que tiene él es el es que él planteaba mucho el concepto de la vivienda social con pocos materiales o sea salir del de todo lo que era la el 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 gótico y sofisticado a tenerlo con pocos materiales y social es algo también interesante que ahora lo ocupó el premio nacional de arquitectura que es considerado como el nobel de la arquitectura no recuerdo como se llama el premio que lo tampoco me recuerdo mucho el chileno que lo ganó hace un par de años Alejandro algo él también ocupó el mismo concepto que era la vivienda social minimalista que es muy interesante que lo plantea mi abuelo y otra cosa que también hizo fue formar de alguna manera las instituciones o organismos que se dedicaron a generar esta construcción antisísmica en Chile que es muy interesante también porque en los países del mundo observan con mucha atención como en Chile tremendos terremotos y se caen muy pocas estructuras la estructura resiste muy bien mira tenemos poco tiempo me gustaría contar que mi seudónimo es Toga en el colegio me decían gato como siempre me gustó la televisión el dibujo y los dibujos animados también en la escuela yo dibujaba mucho entonces dibujaba perros dibujaba gatos dibujaba generalmente los animales son los que se caricaturizan y bueno también a los profes por ahí paisaje naturaleza muerta y todo entonces está en ese tiempo el coa mucho en los jóvenes vamos a salir a la chone ponte los tolón para que sea entonces yo como me decían gato un poco por los ojos y porque dibujaba a estos personajes como gatos y perros y quedé como seudónimo toga entonces mi nombre artístico es toga así como como Nestalí Reyes es Pablo Neruda mi nombre inscrito en el derecho de propiedad intelectual es toga en otras ciudades o mis amigos me dicen toga así me presento yo y mis obras desde la escuela las firmo así y ese anonimato porque mucha gente no sabía y no sabe digamos hasta después de esta conversación acá en la radio respecto un poquitito de lo artístico que tú tienes digamos de ese arte que está adentro que de alguna forma lo están manifestando con tus pinturas con tus dibujos que de alguna forma yo creo que habría que también mostrarlo a la comunidad yo creo que es interesante quizás hacer algo entretenido quizás con la radio no sé ahí vamos a ver alguna forma de poder mostrar esto y tratar de sacarlo de ese anonimato porque creo que las cosas buenas hay que impulsarlas hay que apoyarlas como corresponde yo creo en eso y por lo tanto esperamos digamos hacer algo juntos en ese sentido yo creo que va a ser bastante interesante para la comunidad sería genial y no solo como te contaba mi trabajo sino que la historia la historia del arte y la historia de las comunicaciones y de la tecnología en el mundo no lleva muchos años debe llevar unos 100 100, 200 años los aparatos tecnológicos o la masificación del arte bueno si pensamos en la tecnología como hablábamos hace poco los hermanos ¿cuántos son los hermanos que crearon que hicieron el primer vuelo fue hace cuántos 110 120 años no fue hace mucho hace 50 años se hizo recién el primer vuelo de pasajeros en Chile también a través de estos viejos antepasados yo estoy mirando la historia de otra manera porque nos muestran la historia siempre desde el Big Bang desde el hombre de las cabenas la historia el fuego la rueda la piedra antes de Cristo después de Cristo y resulta que lo esencial dentro de la evolución del hombre ocurrió siendo que habían grandes los romanos grandes civilizaciones y todo ha ocurrido mucho mucho de la tecnología y del daño que le hemos hecho al planeta también como contraparte ha ocurrido todo como en 100 años no más que eso es increíble como de repente no nos damos cuenta pienso que de repente deberíamos contar la historia al revés porque cuando pensamos en Darwin Darwin y la teoría de la especie y de los mismos aviones de pasajeros como contaba antes nosotros nacimos con esto con la tele con todo y pensamos que esto lleva miles de años y no lleva muy poco la teoría de la evolución de las especies no lleva 100 años entonces estamos parados en este planeta con una religión científica que lleva muy poco tiempo o sea la humanidad lleva miles de años y nosotros con esta forma de pensar esta ciencia la tenemos hace muy poquito tiempo y como me he dado cuenta de eso yo y como quiero ya que vamos a trabajar en algo juntos el concepto y lo que queremos mostrar para los niños y también para la gente adulta incluso para los de la tercera edad es mostrar que el arte es una cuestión de actitud y que todos tenemos acceso a las herramientas artísticas y a ser felices y a mirar la vida de otra manera no tan no tan ambiciosa materialmente sino que lo bonito está en lo cotidiano no es la naturaleza mira como para hilar un poco el árbol genealógico y porque yo me estaba dando cuenta de la historia como contaba al revés es justamente por mis antepasados mi bisabuelo es el arqueólogo más destacado de la segunda mitad del siglo pasado porque él fue el que investigó y recopiló mucho de Chile de la cultura a concagua fue el que estudió a los mapuches es un personaje muy muy interesante todos sus objetos arqueológicos él los donó o con eso se construyó y él es cofundador del Museo de Historia Natural de Santiago el que está en la Plaza de Armas sin ir más lejos la biblioteca lleva su nombre porque se construyó con sus libros hay muchos que tienen las escrituras de él y la parte arqueológica se formó con lo que él había juntado y ese es mi bisabuelo y por otro lado mi bisabuelo se casó con la con la nieta de Rodolfo Amando Filippi que Rodolfo Amando Filippi es un chileno alemán que luego de la guerra vino a Chile llamado por su hermano Bernardo que era más político digamos pero trabajaba en Chile o sea vino también un poco antes y Bernardo Filippi lo recomendó también lo recomendó en ese tiempo al gobierno de Chile Humboldt el también naturalista de los que estudiaba también la corriente de Humboldt los pingüinos de Humboldt etcétera en ese en ese tiempo también estaban otros grandes científicos y naturalistas y todo y él es como una especie de Darwin chileno porque al ser chileno alemán es como una especie de Darwin chileno él aparece en los libros de la enseñanza básica aparece también en Icarito aparece en Chile para niños ahora si buscamos en memoria chilena o en los museos lo podemos encontrar y así como todos como queremos enseñárselos a los chilenos y al mundo también lo hemos estado descubriendo nosotros o sea algo muy bonito que te contaba fuera en off era que yo casi a los 35 o 40 años me estoy dando cuenta de que yo dibujaba o tenía alguna cierta facilidad tal vez sí tal vez no y porque recién me estoy encontrando con los dibujos de este naturalista que son los dibujos más antiguos de Chile tengo aquí en la mesa un libro que se llama Vistas de Chile donde salen los dibujos cuando no había prácticamente construcción puro campo una recopilación increíble que hizo ahí la Fundación Filippi y sin ir más lejos este caballero es el el que más especies de flora ha clasificado en Chile o sea él ha clasificado la vegetación en Chile la flora y también la fauna y ahí es muy interesante este encuentro que he hecho yo como artista porque ojalá la gente entienda un poco este este parangón que voy a hacer pero es como es como es como tocar la guitarra y descubrir ahora que eres familiar de Violeta Parra por ejemplo yo me siento de alguna manera así pero con cariño y con humildad porque siempre fui muy patriota siempre me gustó Condorito por ejemplo yo no soy muy bueno para leer novelas pero los Condoritos la revista de DIN el Ojo Animado me los devoraba entonces el Condorito fue algo que me marcó pero siempre vi que estaba el Condor y donde estaba el huemul porque el escudo tiene el Condor y el huemul y estaba Condorito como este como este gran personaje famoso y el Condor donde estaba entonces de chico empecé a hacer personajes con el Condor y el huemul también y a tal punto que cuando llegué volví al cajón del Maipo porque antes venía en un historio corto en vacaciones de invierno y verano venía a la casa de mis abuelos maternos y cuando volví a esos 7 años también vine en una actitud como dedicarme al arte y estar cerca de la naturaleza y justo estaba creando este personaje potenciándolo como el huemul y cuando me encuentro con estos documentos de este naturalista Rodolfo Amando Filippi me encuentro con que por ejemplo él había sido el que había clasificado incluso el huemul y hay una historia muy simpática porque yo llegué a registrar el huemul a Quinta Normal ahí cerca al registro de la opinión intelectual y como crecí con Condorito yo dije falta huemulito entonces llevé mi personaje y dije no huemulito debe estar inscrito hace mucho tiempo voy a tener que inventar otro nombre y cuando fui me dijeron no está registrado huemulito entonces le dije porque fui con Cecilia creo en ese tiempo le dije viste que está registrado o alguien y entonces me dice y me dijeron no pero este lo registraron hace dos semanas habían registrado huemulito hace dos semanas entonces dije voy a tener que inventar otro nombre y me vino como el Coyotus Ambrientus marca Acme y dije este se tiene que llamar huemul chilensis entonces después cuando me encuentro con todos estos dibujos y de este naturalista veo que también había clasificado al huemul chilensis o sea había algo ahí había pistas y símbolos bastante anecdóticos y simpáticos que como te decía también estamos viviendo un momento también con Cecilia de descubrir e investigar y leer todos estos personajes que realmente son muy interesantes y como trabajaban para el gobierno de Chile hay muchos libros mucho material muchos dibujos es realmente interesante hay mucha riqueza en el Museo Nacional de Historia Natural que es el que está en Quinta Normal cuando tú entras hay una foto hay una escultura de Raúl Fomando Filippi porque él diseñó partes también del lugar y el segundo piso todo todo está enfocado a Raúl Fomando Filippi como naturalista el creador del Museo Nacional de Historia Natural es el fundador es Claudio Gai al que el museo le ha dado mucho mucho énfasis comunicacional pero ahora en estos años viene la remodelación del segundo piso y la abertura de este segundo piso del Museo Nacional de Historia Natural donde el gobierno de Chile va a abrirlo en algún momento lo ha estado aplazando no sé si por por la complejidad que tienen estas obras o por recursos que se yo pero en algún momento se va a abrir y ahí hay una riqueza natural artística científica realmente exquisita enriquecedora para todos los chilenos hay realmente hay mucho material que no conocemos no solo los familiares sino que los chilenos eso en algún momento se va a abrir y va a estar va a ser un golpe de naturaleza de ciencia muy muy interesante que entretenido escucharte Sebastián la verdad es que el tiempo ha pasado pero así como rapidísimo aquí en la radio pero no va a ser la última la última ni la primera ni la última vez que vamos a estar conversando porque vamos a tener que ver ahí algo respecto de cómo podemos un poco insertar a la comunidad en lo que tú estás haciendo en el sentido de que la gente se plasme también un poquitito respecto de lo que han sido tus creaciones ese talento que está un poco oculto que muchos a lo mejor no lo conocíamos y queremos digamos saber de él entonces creo que también esta invitación a que la comunidad pueda pueda saber vamos a a estructurar algo con Sebastián con la radio para poderlo plantear a usted hacerle la invitación quizás en algún lugar donde vamos a condicionar para que usted pueda ir a presenciar este arte y a lo mejor ver con qué otros personas del Cajón del Maipo se puede plasmar alguna obra entretenida alguna cosa entretenida que pueda ser un punto de encuentro de algún fin de semana quizás para la comunidad y que esté abierta en forma gratuita yo creo que una cosa así se podría plasmar perfectamente yo hoy día te quiero agradecer muy sinceramente por haber venido acá a la radio haber compartido con nosotros obviamente antes de que se plasme este preproyecto que estamos anunciando aquí en vivo ¿no es cierto? vamos a estar conversando respecto de eso como para poderlo matricular y que ustedes también puedan sentir saber un poco más de esto porque hay bastante material acá en la mesa que él ha traído para darlo a conocer ¿no es cierto? para mostrarlo por lo tanto a mí me gustaría también que ese material pudiera ser visto por ustedes por nuestros auditores así que te agradezco Sebastián esta oportunidad de conversar contigo al día de hoy me gustaría terminar con una pequeña frase del naturalista Rodolfo Amando Filippi que dice el estudio de la naturaleza la contemplación de sus varios productos será siempre una fuente inagotable de los goces más puros que nunca dejan remordimientos y no despierta jamás pasiones mezquinas perfecto entonces con ese con ese con ese pensamiento nos despedimos Sebastián gracias Sebastián por haber venido y bueno estamos en nuestro momento ¿no es cierto? aquí frente a los micrófonos también para anunciar dónde cuándo y a qué hora se plasma esta historia del arte también ¿no es cierto? con Chilenci muchas gracias Eduardo gracias a ti vamos entonces a este lindo tema con Américo ya estamos de regreso que levante la mano yo soy Américo ¿no es cierto? como me sucede a mí Américo 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 Américo